Casi veinte años que yo sigo esperando Casi veinte años que yo sigo buscando La forma y la manera de darte un abrazo Como cuando era niño y me metía entre tus brazos Casi veinte años que yo sigo esperando Casi veinte años que yo sigo buscando La forma y la manera de darte un abrazo Como cuando era niño y me metía entre tus brazos Casi veinte años, papá, que no te veo Se desaparecieron, aún yo no lo creo El tiempo se escurrió como agua entre mis dedos Y no volverte a ver es uno de mis miedos Quisiera ser un ave para iniciar mi vuelo Herir a cada nube pintada en el cielo Llegar a tu ventana, cantarte esta línea Ya que yo soy tú en mi pena sanguínea Quisiera ser un duende y desaparecer Con el poder de un clic volver a aparecer Llegar hasta tu casa y darte la sorpresa Cumplirte tu deseo, cumplirte mi promesa No puedo imaginar cómo será ese día Quizá yo me quebrante de tanta alegría Lo más seguro es que yo corra a abrazarte Con toda la intención de nunca más soltarte Casi veinte años que yo sigo esperando Casi veinte años que yo sigo buscando La forma y la manera de darte un abrazo Como cuando era niño y me metía entre tu casco Ya casi veinte años que el tiempo me robó Por más que lo intenté, nada me consoló Y no ha pasado un día sin que pensara en ti De niño te extrañé cada vez que me dormí Y nada puedo hacer por cosa del pasado Hoy lo único que quiero es tenerte a mi lado Y darte un fuerte abrazo Reírme con tus chistes También agradecerte lo mucho que me diste Me diste una vida Y hoy disfruto tanto Y tú eres el motivo de este lindo canto Que brota de lo más profundo de mi ser Jodiciando la ocasión para volverte a ver Ni el paso de los años, ni el ímpetu del tiempo Podrán eliminar los más bellos momentos Que tú me obsequiaste cuando era muy pequeño Hoy verte y abrazarte se convirtió en mi sueño Casi veinte años que yo sigo esperando Casi veinte años que yo sigo buscando La forma y la manera de darte un abrazo Como cuando era niño y me metía entre tu brazo Casi veinte años que yo sigo esperando Casi veinte años que yo sigo buscando La forma y la manera de darte un abrazo Como cuando era niño y me metía entre tu brazo Espero hoy, muy pronto, podamos vernos, todo este tiempo, no hubo un día que no pensara en ti, siempre lo hago, siempre lo haré. Gracias por ver el video.